Temas del día, Kudelka Champions, Copa Libertadores, Fórmula 1, videos, videocámara, fotos, cámara de fotos, galería de goles, todas las noticias 12 y 15 del mediodía 13 de marzo de 2019. El técnico optó por dar un paso al costado en la tienda azul. El entrenador de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, decidió dar un paso al costado y renunció a su cargo luego del mal inicio de temporada en el cuadro azul. De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en cooperativa, el entrenador cordobés se juntó con parte de la directiva en la cita no estaba Carlos Heller en una reunión donde se le exigió ganar el partido del fin de semana ante Universidad de Concepción, algo que no le gustó al cordobés por lo que presentó su renuncia. Tras ello, Kudelka se reunió con los jugadores quienes intentaron convencerlo de quedarse, algo que no lograron. El entrenador tenía contrato hasta mayo, pero el mal arranque de la temporada 2019 de la UD cantaron en su abrupta salida. Tame us.